Hola Leo. Hola Mami. ¿Qué vamos a jugar hoy? Este es plasticina de Play-Doh. ¡Ah! ¡Plasticina de Play-Doh! Para hacerle pelos y peinados a los Minions. ¡Sí! Comenzamos. Comenzamos. Aquí estas son las piezas que trae. Trae la base donde hay muchos moldes para hacer distintas cosas. Banana, una corbata, un plumero, un sombrero de sirvienta, un bigote. Trae esto que te ayuda a poner el Play-Doh y esta es la silla de barbero. Bueno, vamos a colocar esto aquí y le das la vuelta. Dime mi amor. A mí me gusta el color morado. Ah, ese es el color morado, violeta o púrpura, ¿verdad? Mami usa el color de Minions morado. Ok, ¿y cómo se dice ese color en inglés? El purple. Purple, muy bien. Vamos a poner la plasticina dentro del Minions. Y ahora lo vas a poner en su silla. Déjame ver. Vamos a asegurarnos que está muy bien sentadito, ¿sí? Y ahora... A bajarlo. Por los dos lados y bájalo. Oh, le está saliendo el pelo. Para cortarlo. ¡Qué chulo! Muy bien. Mira todo el pelo que tiene el Minions. Ahora lo vas a recortar. Ahora lo quieres recortar. Ya tienes pelo muy largo. Saca. Sube la silla. Ah, lo vas a recortar ahí, ok. Oh, le sacaste todo el pelo. Sus cabellos. Todo ese cabello en el suelo. Oh, ja. Ay, pobre Minions. ¿Y qué te parece si ahora le hacemos un cabello al otro Minions que está esperando en fila? El próximo soy yo. Ok, y ahora estás acá. Sacando la plasticina. ¿Color? Azul. Azul. Este color. Color azul. Blue. ¿Y ya la colocaste dentro del Minions? Deja ver. Muy bien. Y ahora... A sentarlo en la silla. Voy a sacarle los cabellos. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver. ¡Ay! Le está rabiendo todo el cabello. Pero deja ver que no veo. ¡Guau! ¡Pero qué chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Ahora vamos a recortarlo. Ahora vamos a recortarlo. Ahora Leo está recortándolo. ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Minions ha perdido su cabello! Y yo quiero usar uno de los moldes para hacer un bigote gigante. ¡Ah, ja, ja! El otro. Vamos a hacerlo con lo rosado. ¡Ay! Vamos a hacer una banana rosada, Leo. ¡Ajá! ¡Es pequeñita! ¡Ah! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! ¿Y tú qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Si lo has dejado calvo! ¡Pobre Minions! ¡Ah! ¡Ay, ya le hice una corbata! ¿O le da la corbata? ¡Sí! ¡En el juego! ¡Ah, precioso! ¡Déjame! ¡Guau! ¡Muy guapo! Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!